¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es espagueti integral con salsa de 2 jitomates y les voy a mostrar los cherries que coseché en mi propio jardín y que ni siquiera sembré, nomás los coseché. Aquí está la lista de los ingredientes, le pueden dar pausa para verla con detenimiento y seguimos con la receta. El jitomate bola lo vamos a picar en cubos grandes, el apio en cubos pequeñitos y la cebolla morada también pequeña. Y esta es la pasta integral que encontré en el súper. Los jitomatitos cherries de la cosecha de ayer. Vamos a la estufa en una cazuela honda, ponemos a calentar aceite de oliva. Una vez que está caliente vamos a freír ahí todo lo picado, lo vamos a mezclar muy bien hasta que todos los trozos estén cubiertos con aceite y entonces lo vamos a dejar a fuego regular. A que tome esta consistencia, lo tapamos y bajamos el fuego para que se haga a fuego muy lento. Agregamos el puré de tomate, el caldo del que elijan y aparte vamos a poner en agua hirviendo con un poco de sal de mar a cocer la pasta. Vamos a sumergirla muy bien y la dejamos ahí cociendo por espacio de unos 12 minutos. Y seguimos con la salsa, vamos a agregar los tomatitos cherries partidos por la mitad, los mezclamos con cuidado de no desbaratar los cherries y lo vamos a dejar cocinar a fuego alto sin tapar la olla. Nos vamos con la pasta que ya está lista y entonces la escurrimos y la vamos a dar una enjuagada con agua fría para detener la cocción. Nos regresamos a la salsa y la sazonamos con sal de mar y la vamos a dejar hervida hasta que sazone y entonces agregamos la pasta que está completamente fría y la vamos a mezclar con nuestra salsa caliente sin apagar la estufa. Si quieren una salsa más espesa pueden licuar la mitad de la preparación de salsa antes de agregar la pasta para que quede una parte espesa y otra en trocitos y también queda deliciosa. Si su jitomatito cherries estuvo muy ácido pueden agregar una pizca de bicarbonato y azúcar o cualquiera de las dos cosas. Y ya estuvo lista nuestra salsa. En cuanto esté mezclada está lista, apagamos y al plato. Lo podemos servir como plato fuerte, como guarnición, como almuerzo, como cena. Queda buenísima, se las recomiendo. Bueno, pues espero que les guste, que nos dejen un me gusta, desde luego, que compartan el video con todo mundo y si no están suscritos al canal, suscríbanse, es gratis. Un abrazo. Bye.